¡Hola, hola, estrategas! El juicio final viene con todo y el parche 11.12 trae muchas cosas de qué hablar. El tiempo apremia, así que veamos las novedades. Comenzando con la jugabilidad, tenemos nuevos consumibles que te serán familiares y te ayudarán a controlar un poco a esos rebeldes objetos sombríos. Con el reforjador podrás intercambiar los objetos equipados en una unidad por otros aleatorios del mismo tipo. Pero ojo, ya que los objetos o componentes de tipo sombrío solo se intercambiarán por otro objeto o componente sombrío, lo mismo sucede con los objetos normales. Y con el removedor magnético podrás quitarle los objetos equipados a un campeón. ¡Simple! La versión 11.12 trae algunos ajustes para campeones que realmente lo necesitaban. Six estaba dominando el juego temprano al ser muy poderoso y de bajo costo de mana, así que recibe una disminución en sus puntos de vida. Asegúrate de posicionarlo en un lugar donde no sea vulnerable el ataque de tus enemigos para aprovechar su locura al máximo. La habilidad de Heker y Maor escala correctamente con poder de habilidad para compensar su curación y daño de habilidad disminuirán considerablemente. Este tanque requerirá objetos para recuperar su poder. ¡Un ajuste justo! Nautilus no es ningún extraño en la oscuridad y para darle más versatilidad aumentamos su daño de ataque y su daño de habilidad en todos sus niveles de estrella. ¡Cuidado! No vaya a ser que con este buff los arrastre a las profundidades. Zaira tampoco se salvó de unos ajustes en este parche, por lo que disminuimos su mana inicial y máximo, lo que significa que podrá lanzar su habilidad más veces. Pero el destino sigue buscando el balance, así que para evitar que se salga de control, se disminuye su daño de habilidad. Con los ajustes recientes a los contendientes, la supervivencia de Jax estaba un poquitín comprometida. Para ayudarlo, aumenta la bonificación de velocidad de ataque y siendo esta bonificación acumulable, si tu oponente no logra eliminarlo pronto en el combate, Jax podría ser imparable. Las sinergias tampoco se quedaron en las sombras y recibieron cambios que pondrán a prueba tus habilidades de estratega. ¿Te preguntas por qué pondrán a prueba tus habilidades? Pues simple. Los acorazados con tendientes, forge, hechizos, mata, dragón, redimido y renacido reciben un nuevo y poderosísimo grado de sinergia, al cual solo podrás acceder si cuentas con el objeto u objetos de espátula correspondiente. Así que la próxima vez que recibas una espátula, piensa en estos nuevos grados y experimenta con tus composiciones. No nos hemos olvidado de las demás sinergias y los primeros en recibir la cálida luz de los buffs tienen que ser los Porta Amanecer. Quienes reciben una mejora a su porcentaje de bonificación de daño, una sinergia con grandes cantidades de curación y ahora más daño, me huele a peligro. Además de recibir un nuevo grado a su sinergia, también reciben una ligera ayudadita a sus demás grados para ayudarlos a sobrevivir de mejor manera el juego temprano y poder fortalecerse en el juego tardío. Y por último, los contendientes reciben un buff, ya que con los cambios que recibieron el parche pasado a su juego temprano se había desplomado más de lo previsto, por lo que reciben una bonificación a su tamaño de escudo en su primer grado. Esperemos que esta mejora permita a los contendientes contener de la manera más contendenciosa. ¿Qué sería de un parche nuevo sin ajustes para objetos? Hablemos de la sanguinaria y la toma riesgos. El porcentaje de robo de vida en ambos objetos era el mismo, pero la toma riesgos le quitaba un 33% de vida a su portador. Y así, pues como que no convenía, ¿no? Ahora la sanguinaria pierde un poco de robo de vida, mientras que la toma riesgos penaliza con menos puntos al portador. Balance perfecto. Por último, el guantelete sacrificial recibe un ajuste. Ahora el daño al portador cambia de ser un porcentaje de sus puntos de vida máximos a un porcentaje de su maná máximo. Así se volverá más atractivo para campeones con poco maná y penalizará menos a los campeones en su nivel 3 de estrella. Estrategas del camino al mundial en China continúa. ¿Quiénes serán los dos representantes de la TAM? Si ustedes quieren medir su talento, ganar experiencia en torneos o clasificar a las competencias más importantes de la región, todavía están a tiempo. El tercer y último Open Qualifier tiene inscripciones abiertas hasta el 16 de junio en LAS y hasta el 18 de junio en LAN. Recuerden, pueden participar y clasificar a la siguiente etapa sin haber participado en los primeros Open Qualifiers. Aprovechen esta última oportunidad abierta y entren a la carrera por un jugoso botín de premios en efectivo, además de la representación regional. Encuentren el link de inscripciones en nuestras redes y más información en nuestra web. El mundial repartirá 200 mil dólares en premios. ¿Cómo diría el gran jupe? ¡Vamos! ¿Lo hice bien? ¡Ay, dime que sí! Mientras los campeones libran una dura batalla entre la luz y la oscuridad, Pachong solo quiere disfrutar de su fiesta veraniega. En la tienda podrás encontrar las variantes de esta mini leyenda que te pondrán a surfear por las más cristalinas aguas. Y oigan, ¿alguien que nos ayude con el asador? La llegada del juicio final nos trae cada vez más sorpresas. Y para ganar en este mundo tan cambiante debemos estar siempre actualizados. Bueno, si necesitan algo voy a estar asoleándome junto a cierta mini leyenda Pachoncita. ¡Ay, sí! Recuerden revisar las notas completas del parche 11.12. ¡Y nos vemos en la fiesta veranígo! ¡La convergencia! ¡Suscríbete al canal!